Vence tus demonios, un día a la vez. Max Robert Crosby nació el 22 de agosto de 1997 en Colleyville, Texas, el menor de dos hijos entre Brian y Vera Crosby. De origen serbio, fue nombrado Max con doble X por sus más de 5 kilos al nacer. Su padre era estricto, su madre le enseñó a ser el mismo. Era rebelde pero inseguro, tenía un grupo de rap con sus amigos. Su hermano, galán y talentoso, era la superestrella de fútbol americano. Quería ser cool como él. También soñaba con llegar a la NFL. Jugó en Colleyville Heritage High School como linebacker. Sin impacto hasta su último año, su crecimiento físico y la llegada de nuevos coaches lo convirtieron en ala defensiva y ala cerrada. Mejoró. Fuera del campo, tomó el alcohol. No supo limitarse. La adicción fue inmediata. Tomaba hasta desmayarse o vomitar. No tenía límites. Eastern Michigan fue la única universidad que le ofreció beca. La aceptó. No jugó en su año 1. La aprovechó para mejorar como pass rusher. Tuvo 35 tacleadas y 1,5 capturas como suplente a su año 2. Cuando su compañero Pat O'Connor fue tomado por Lions en séptima ronda del draft 2017, quiso seguir sus pasos. Logró 127 tacleadas, 18,5 capturas y 8 fumbles forzados en dos temporadas. Fue premiado como First Team Old Mac en 2017 y 2018. Conoció a su novia en tercer año de universidad. Fue honesta con él. Le dijo que tenía un problema. La relación sobrevivió. Fue arrestado por manejar en estado de ebriedad. Chocó su auto. Pasó una noche en prisión. Su coach le dio un ultimátum en su último año. Dejó de tomar. Temporalmente. Llegó al draft 2019 admirado por sus 6'5 de altura. 255 libras de peso. Estilo agresivo y facilidad para provocar fumbles. Raiders lo tomó con el pick 106 de cuarta ronda. La décima ala defensiva tomada ese año. Frió con 10 capturas en su año 1. Pero sufrió en silencio por su alcoholismo fuera del campo. Su novia Rachel lo dejó. Un día despertó solo en su casa. Deshidratado. Miserable. Y lleno de sudor. No podía moverse. Se detestaba a sí mismo. Por fin lo aceptó. Soy Max Crosby. Y soy un alcohólico. Habló con su exnovia Rachel. Su agente y su equipo. El 11 de marzo de 2020. Entró a rehabilitación. Siguió los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Sano. El ala cerrada Darren Waller. Compañero en Raiders que superó las drogas. Fue su luz. Tras firmar extensión de contrato por 4 temporadas. Y 99 millones de dólares. Casarse con su novia Rachel Washburn. Y disfrutar a su hija Ella Rose. Hoy vive su mejor vida. Un día a la vez. ¿Cuál es el precio del éxito? Nadie lo sabe mejor que Max Crosby.